¡Yepa! Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sambitec. Hoy vamos a hacer una reparación de una sustitución de un conector de carga, de una Samsung Tab A, modelo SMT585. Bueno, aquí vemos que el cristal de la cámara está roto, la pantalla también está rota y eso ya se lo hemos notificado al cliente en el parte de trabajo, lo hemos apuntado para que luego no hayan reclamaciones. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la tablet y para ello utilizamos nuestras palas metálicas. Con mucho cuidado de no dañar ningún componente interior, como sean botones de volumen, de encendido, alguna antena, etc. Nos podemos ayudar primero con las espátulas de metal y luego con las púas de plástico vamos avanzando. Así haremos que no dañemos el marco ni la tapa de plástico, porque el metal siempre es más dañino que el plástico. Abrimos un orificio por un ladito y poco a poco vamos avanzando hacia el lateral siguiente. Cuidado, ahí hay un altavoz, con mucho cuidadito. Tenemos otro altavoz de no presionar internamente y que dañemos lo que es la membrana del altavoz. Poco a poco vamos abriendo de un lateral a otro, con cuidado, sin forzar. Si se fuerza algo quiere decir que no se está haciendo bien, pequeño padawan. Vamos a tener sumo cuidado con esta zona que está en el botón de encendido y también está el botón de volumen más y volumen menos. Verificamos que no haya ninguna tarjeta interna que nos moleste a la hora de sacar la tapa trasera. Y como no hay ninguna tarjeta, pues perfecto. Ya la tenemos fuera de la tapa trasera. Ahora lo que vamos a hacer es desconectar la batería para no tener ningún tipo de alimentación de electricidad en nuestra placa base. Para así poder desmontar el resto de componentes. Ya tenemos la batería desconectada y ahora lo que tenemos que hacer es acceder al conector de carga. Para ello vamos a quitar estos adhesivos de nuestros flex que están protegiendo a nuestros conectores. Para que los flex en un caso de una caída o algo no se desconecten solos. Tenemos los dos flex de comunicación de una placa a otra. Retiramos el flex de comunicación de la pantalla, que sería este de aquí. Retiramos también cámara. Esa sería la cámara frontal. Es la más pequeñita, está arriba. Con cuidado liberamos el prisionero del conector. Y como veis estoy utilizando una herramienta de plástico. El plástico daña menos que el metal. Así que todo lo que sea herramienta de plástico mejor. Ya la tenemos fuera, vamos a desconectar también el jack de auriculares. Vamos con la cámara trasera. La vamos quitando. Primero desbloqueamos el conector y luego poquito a poco vamos haciendo palanca para sacarla. Aquí tenemos el conector de la tarjeta. Una antena. Siempre por detrás. Yo aconsejo siempre a la hora de quitar es como estoy procediendo ahora. Así es más fácil de que no se rompa. Porque son muy delicadas. Cambiamos la herramienta, vamos a utilizar un destornillador y vamos a desatornillar toda esta placa base. Recordad la ubicación de todos los tornillos donde están ubicados previamente. Para luego ponerlos en el mismo sitio. Muy bien. Echar un vistazo. Podéis hacer una plantilla con un papel y un boli. Y hacéis el dibujo de la placa base. Y posicionáis a escala real o aproximada todos los tornillos donde están alojados. En la placa base real. Con mucho cuidado vamos haciendo fuerza de un lado y a otro y ya la tenemos fuera. Sin forzar siempre. Aquí está nuestro conector. Así que vamos a proceder a tapar con cinta capto en el componente. Para la hora de aplicar calor no sufra ningún daño. En este caso tapamos este componente y ya estaría. Aquí vamos a utilizar esta placa metálica con unos imanes. que me va a servir para sujetar bien la placa base a la hora de manipular el conector de carga a la hora de desoldarlo. Como vemos está bien sujeta, no se mueve. Incluso nos podemos hacer aire como si fuera un abanico. Aquí estamos con el microscopio y nuestra estación de soldadura. Esta zona es la que tenemos habilitada para hacer trabajos de soldadura. Y aquí tenemos el monitor que nos va a servir de ayuda a la hora de nosotros visualizar la reparación. Equipo de soldadura 400 grados. La pistola de calor. Primero echamos un poquito de flux en el conector de carga por los laterales, sobre todo por detrás en las pistas, para que a la hora de aplicar el calor en este conector funda bien y no haya ninguna rotura de ninguna de las pistas. A la hora de extraer el conector de carga. 400 grados de temperatura. Le damos bastante potencia en la tobera de aire. A 6-7 puede ir perfectamente. Porque aquí no hay ningún problema de que se desuelde algún componente y salga volando. Aplicamos bien de calor. Acercamos bien la tobera. Y hasta que el componente no vemos que se ha desoldado, no intentamos quitarlo de la placa base. Porque si hay alguna de las pistas que no ha fundido el estaño, a la hora de extraer ese conector puede ser que salte también la pista. Y forcemos en este caso. Aquí vemos cómo se ha quedado todo. Así que cogemos un bastoncillo alcohol isopropílico y procedemos a limpiar toda la zona. Que se quede bien limpia para poder trabajar en ella. Vamos a ver cómo poco a poco el alcohol isopropílico y el algodón hacen su trabajo. Y lo que hace es que los restos de Flux, en este caso un Flux de marca Amtec, de primera calidad, para que nos haga más fácil nuestro trabajo, nos va a hacer que se quede todo bien limpio. Y ahora vamos a proceder a quitar los restos de soldadura con esta malla de soldadura que funciona perfecto. En estación de soldadura la vamos a preparar para utilizar un cautín gordo para transferir bien el calor a nuestra placa base y poder trabajar con comodidad. 330 grados es suficiente debido a que no tenemos en la placa base ningún tipo de disipación del calor. Así que con un poquito de Flux, previamente, malla de soldadura, aplicamos el cautín. Utilizamos un cautín con la punta plana para que sea más fácil a la hora de desoldar y de retirar los restos de estaño. Vamos peinando en el sentido de las pistas del conector de carga para así no forzar y que puedan ser que alguna se arranque. Así que despacito, sin apretar demasiado, pasamos por encima de las pistas y de los orificios donde está sujeto el conector de carga. Le damos la vuelta y vamos a trabajar por la otra cara. Un poquito de Flux y volvemos a pasar nuestra malla de desoldadura. Apretamos un poquito para que el estaño se funda y lo adhiera a nuestra malla de desoldadura. Un poquito a poco, si vemos que en alguno de los orificios o agujeros no ha salido, insistimos, limpiamos primero bien con alcohol, volvemos a echar Flux y ¡Vualá! Ahí lo tenemos. Al final lo conseguimos. Cuando hemos retirado todos los restos de estaño de los orificios, limpiamos bien con alcohol isopropílico y ya tenemos listo nuestro zócalo donde iría ubicado el conector de carga para soldar uno nuevo. Tiene que ser el mismo modelo. Para que no hayan confusiones, hay algunos que son muy parecidos. Hay muchísimas marcas y modelos de conectores de carga y pondríamos el que corresponde para que encaje perfectamente en el zócalo. Aplicamos un poquito de estaño en pasta para que funda rápido y así que el conector de carga sea fácil poder soldarlo. Con mucho cuidado acercamos el cautín, la punta del soldador, sin tocar lo que es el plástico del conector de carga. El conector de carga se compone de partes metálicas y partes de plástico. Así que con mucho cuidado, si es necesario, cambiamos la punta, ponemos una punta más fina y con un poquito de flux para que el trabajo sea más fácil, lo acercamos y vemos que suelda todas las pistas perfectamente. Comprobamos con el otro conector que realmente está correctamente soldado, aplicamos un poquito de alcohol isopropílico y limpiamos. Cuando comprobamos que está bien soldado todas las pistas, le damos la vuelta y soldamos lo que son las patas de agarre del conector de carga por debajo para que sea más fácil. Aplicamos estaño en pasta y le damos calor. El mismo estaño en pasta ya viene con su flux. Si estuviera un poquito seco, pues bueno, le añadimos flux y es más fácil. Simplemente derretir como es de baja fusión, enseguida funde rápido. Aplicamos calor con la punta, esperamos un poquito, aguantamos, aguantamos y cuando funde ya lo tendríamos. Ponemos el otro conector igual y ya está. Cercioramos de que no hay ningún resto de estaño en pasta para que no haya un cortocircuito con los otros componentes y ya procederíamos a la limpieza con un poquito de alcohol isopropílico. Antes del montaje revisamos que están las pistas bien soldadas y que ninguna se toca entre ellas, ninguna está en cortocircuito entre ellas. Observamos de manera lateral el conector de carga para observar de que realmente ninguna de las pistas se está tocando entre ellas. Y una vez que lo tenemos listo podemos retirar toda la cinta Capton que hemos podido poner para proteger nuestros componentes de alrededor del conector de carga y solo tendríamos que volver a montar la placa base. Muy sencillo, lo mismo que se ha desmontado pues volvemos a montar. Primero encajamos la placa base en su zócalo donde está ubicada en la tablet y vamos pieza por pieza. Lo último que vamos a conectar es la batería. Así que bueno, empezamos por ejemplo con la antena, la ubicamos bien, así con mucho cuidado. Vamos con la conexión de la pantalla a la placa base, la ubicamos, tenemos unas guías de color blanco que nos facilitan la posición del flash donde estaría ubicado en el conector. El siguiente flash que va a la otra parte de la placa base y bueno, luego cuando vamos conectándolas le volvemos a poner los adhesivos que venían en el principio que los podemos reutilizar sin problema. El conector de los auriculares, la cámara, a mí me gusta darle una limpiecita con la perillita para quitarle un poquito de polvo si acaso y nada, vamos, podemos poner también los tornillos conforme vayáis montando le ponéis también los tornillos para que la placa base no se desplace de su zócalo. Recordar que cada tornillo tiene su sitio. En este caso no es de vital importancia porque son los tornillos todos iguales pero por ejemplo en dispositivos como Apple cada tornillo tiene una dimensión y un largo y es necesario que todos los tornillos vayan en su sitio. Lo último que tenemos la conexión de la batería la ubicamos la llevamos al sitio le apretamos con la ballesta del conector adhesivo y ya estaría todo. Vamos a comprobar que realmente la reparación ha sido exitosa así que ponemos nuestro test de carga y nuestro cable conectando la tablet. Vamos a utilizar un test para verificar que realmente entra por lo menos un amperio de carga a la tablet y el voltaje se mantiene estable. Aquí vemos el chivato de carga de la propia tablet y ya estaría simplemente quedaría montar la tapa trasera y disfrutar de nuestra tablet. Ahí la tenemos vamos a encajarla primero por el lado del conector de carga la ubicamos bien y con mucho cuidado vamos apretando para que las pestañitas de la tapa trasera coincidan con los orificios de las muescas del chasis de nuestra tablet. Le doy la vuelta hacia abajo para que la pantalla no sufra así que puedo presionar directamente con la tapa trasera contra la mesa para que así la pantalla no sufra no sufra presiones en un solo punto sino que las fuerzas se repartan. Revisamos en un lateral el otro por abajo aquí vemos que falta un poquito la volvemos a poner contra la mesa apretamos y ya estaría. Si te ha gustado pues suscríbete suscríbete al canal que nos ayudas bastante dale un like comparte con los amigos y amigas y que la fuerza se acompañe pero de manera moderada sin pasarse. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo de Zambi Tech.